Estamos en el Minecraft Nivel 11, vais a preguntar Arsi, ¿qué ha pasado con tus niveles? ¿No eras nivel 39? Eh, sí, era nivel 39, amigos Ha pasado algo especial, como yo ¿Os acordáis que el último día estábamos haciendo la casa, no? Y yo estaba aquí, en lo último del directo Yo estaba aquí, literalmente, haciendo no sé qué Haciendo unos crafteos Bueno, apagué directo, me quedé aquí en el agua Cuando volví, vale, cuando volví Porque me fui, nada, tal, me fui a comer Volví tranquilísimamente dentro de dos horas Pasaron dos horas, ¿eh? Volví, estaba muerto Sí, menos mal Ahora muchos dirán, Arsi, te has sacado Las cosas de comando porque han pasado Más de cinco minutos, no, he tenido mucha suerte Y no han desaparecido las cosas, básicamente porque Cuando muerto, como esta zona estaba descargada No estaban cargados los chunks, no pasaron Los cinco minutos en este chunk, por lo tanto Pude recuperar mis cosas cuando aparecí en la cama Así que, sonáis, lo único El nivel se ha dado por saco, la verdad Igualmente, chicos, hoy tenemos una misión Algo que hacer, algo tremendo Porque vamos a necesitar hacer una granja de hierro Que, por cierto, obviamente Ya la tengo aquí Es simple, o sea, literalmente Es una cosa chiquita Yo sé que vosotros conocéis muchas cosas chiquitas Que, bueno, algunos de nosotros tenemos Me incluyo, obviamente Bueno, tenemos aquí la granja de hierro Ahora la haremos Este me parece un sitio bastante, bastante, bastante gucci Y aquí estaría nuestra granjita De aldea, bueno, de aldeanos, no, de hierro ¿Qué os parece? A mí me parece bastante guapo Lo único, tengo miedo de una cosa Al estar tan cerca de la villa Es posible que se buguee Vamos a alejarnos un poco de aquí Aquí sería una buena zona Aquí está gucci, chavales Lo vamos a dejar aquí Ya se me irá la olla Ya haremos en un futuro una granja Donde tengamos nuestra casa definitiva Y todas esas cosas Pero por ahora está, está decente Pero ya luego, pues lo haremos más grande Lo único complicado de aquí Es traer aquí los aldeanos Y un zombi ahí arriba Un poco locura meter ahí el zombi Sinceramente, no os voy a mentir Pero bueno, es lo que hay Ah, por cierto Ya veis que he metido lo de la oscuridad, chavales Ya en la oscuridad vemos mal Vale, a ver Ponemos esto Lo pondré bien Ey, se puso bien Perfecto Pongo esto Se puso bien Losa, losa, losa Ey, no se pone la cama ¿Por qué? Ahora Vale, vale Todo esto con lositas O sea, va a ser la granja más rápida Que hemos hecho en nuestra vida Eh, literalmente Y luego quiero ir a por lo de A por lo de los ojos estos Aquí había uno Entonces, de acá De acá llevamos uno Por cierto, es verdad Crack, se puede poner ahora raíles en el agua Me acabo de acordar Eso es nuevo de la versión 1.17 Se pueden poner raíles en el agua No sé si lo sabíais Pero si no lo sabíais Ahora lo sabéis, chavales Vale, este nos lo llevamos Tú te vas conmigo, máquina Ahí está Ala Venga, crack Que faltáis dos De vosotros A ver, te ayudo Te ayudo Te empujo Poco a poco Poco a poco Ok Lo voy a tapar Lo voy a tapar por ahora Este Por cierto Ahora creo que En la nueva actualización Tenéis que taparos Cuando os tapáis Cuando os ponéis en bloques Así Vale Tenéis que tapar las esquinas Estas esquinas Porque os pegan los zombies Por las esquinas, eh No sé si lo sabéis Os pueden pegar por las esquinas Cuando os quedéis a pecar Con dos aldeanos me vale El tercero va a ser el hijo Venga, máquina Tira por ahí Creo que además Antes me equivoqué Y traje un aldeano Que no era bueno ¡A tope, máquina! ¡Dale! ¡Esa es! ¿Qué parque de atracciones Te acabo de hacer, eh? Esto habrá que taparlo ahora Para que los aldeanos No se caigan Creo que ahí está bien, ¿no? Sí, ahí está bien He sufrido, eh He sufrido He sufrido, he sufrido He sufrido Hay que sacar a los aldeanos ya ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, máquina? ¡Para allá! ¡Para el otro lado! ¡Joder! ¿Sabes subir, amigo? No sabes subir Es tontito No sabes subir, tú Vale, vale Está volviendo, está volviendo Ahí, ahí ¡Vente, veinte, veinte, veinte! ¡Faltas tú, faltas tú, bro! Vos podés, amigo Vos podés Su salto capo Vos podés, amigo ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Genio! ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Duérmete, duérmete! ¡Ay, esa es! ¡Esa es, chaval! Vale, esa es, esa es, esa es Creo que es así Vale, chicos Dormimos A ver si sale todo a pared de Melee House Bueno, en verdad puedo trabajar de noche ¿No? Puedo trabajar de noche Vale, perfecto Esto está uchi Todo esto está bien ¡Ay! ¿Cómo? Espérate El cristal no va ahí ¿O sí va ahí? No va ahí el cristal, chavales, creo Necesito quemar más cristal Vale, esto lo quitamos Vale En principio es así esto Espero que no se caiga para abajo, tío El aldeano Nah No me arriesgo Ahora estoy encerrado Y hay un creeper abajo Vale, ya es de día, en verdad Vale, está bien todo Los aldeanos se quedan ahí Perfecto Ahora simplemente tengo que subir Darlas de comer Y quedarán a un aldeanito nuevo Patatejas para ti Píllalas, píllalas Ahí está La ha pillado una Le pille el otro No le tires las patatejas al otro, tú Esa, 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 esa Es lo que yo creía Vale Están ahí dándole a tope Ah, el niño se va a escapar Ahora que lo pienso Ala Ya de ahí el niño no se escapa Vale, perfecto De aquí ya no se escapa nadie, diría Luego simplemente tendré que quitar esto y ya está En cuanto este crezca La, la, esta va a funcionar perfectamente La granja de hierro Aunque creo que no hace falta Que crezca ni siquiera O sea, va a funcionar igual Vamos a continuar un poco con la casa ahora Mientras que esperamos que sea de noche Porque ahora mismo literalmente No podemos hacer nada Hasta que no salgan los zombies Y habría que ponerle al zombie Una etiqueta Porque si no se despauneará Seguramente Así que bueno No sé de dónde sacar la etiqueta Sé que se puede sacar De un aldeano Pero no sé cuál ahora mismo Ahí, ahí Perfecto Vale, aquí ya está Falta creo que abajo Un montón Vale Esto está bien Esto está bien Perfecto Trampillas por ahí Ah, y arriba Mira arriba Te hay que poner trampillas ahí Vale, ahora vamos a subir Pongo dos bloques temporales Y ahora le hacemos Una, dos Aquí va otra Aquí va otra Tuki A ver si me he equivocado En la cuenta, tío No sé dónde me faltan trampillas En verdad Diría que no faltan Ningún lado allá Me lo habrá contado mal Seguramente Perfecto A por el este A por el zombie, chavales Ese Ven, ven Aquí, aquí Siéntate, anda No puede subirse así Así porque sí, ¿verdad? Le voy a subir sin carretilla Sube por aquí conmigo, bro No, no, sube para arriba Sube para arriba conmigo Ah, no puede subir por las estas Vale, ahora sí puede subir Tiene que caer aquí, tío Tiene que darse ahí No se queda ¡Eh, se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído solo! ¡Se ha caído solo! ¡Es tontito! ¡No, no, no te salgas! ¡No te salgas, idiota! ¡Mérete ahí! En el último segundo No te creo, chavales ¡En el último segundo! Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, chavales Lo tenemos No tengo etiqueta Igualmente no creo que se vaya Mientras que esté la zona cargada ¿Cómo va el niño? Quiero saber cómo va el niño ¡Ha crecido! ¡Ha crecido! Ha tardado 20 minutos, literal Lo que se ha tardado en hacer De día y de noche Es lo que ha tardado el niño En crecer, chavales Ahí está Vale, necesitamos Ahora trampillas Vale Pues nada Las abrimos Ahí está Agua terminada Está Uchi esto Falta ya poco Para poder lanzar aquí al golem Vale, entonces Esto debería de ser De la siguiente forma Si no me equivoco Creo que aquí no hacía falta ya Vale Eran tres Perfecto Por ahí el agua Y aquí encima hay que poner lava Para que el golem se queme Ok, lo único que me preocupa Ahora mismo es El zombie Acabáis de verlo, chavales Ahí está el golem ya Primer golem atrapado Uchi Bueno, si yo me agacho No me quita vida, ¿verdad? Ahí es Veamos a ver ¡Esa! Qué miedo, ¿eh? Qué miedo estoy pasando En verdad Primer golem, chicos ¡Esa es! Mira cómo se va Mira cómo se va mi hierro ¡Ay, ay, ay! Mi hierro Qué guapo que es Joder, Ines Perfecto Y ya por aquí Quiero poner No sé Puedo poner una trampilla Literalmente Y ya no pasa nadie, ¿no? Ya no pasa el golem Ya no pasa nada Pero pasan los ítems hasta aquí Sí, debería de pasar por ahí ¿Ahora? ¡Esa! Bien, 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 bien Está todo mucho, chicos Poco a poco se van haciendo las cosas Ahí está la ganja completa Es súper chiquita Me gusta Vale, y me gusta esta parte de aquí, chicos Es así un poco Un poco de chill, ¿no? Así la parte Mira qué va Esta parte Esta parte de la casa Me mola Algunos centímetros más tarde Este me vende Vale 33 Con esto puedo comprarle Los tres librerías Que creo que le faltan Para subirlo de nivel ya Vale, creo que ya está, ¿no? A ver Mejórate, por favor En serio me estás contando esto, tío Me vende por 42 Paso helado 2 O sea, ¿para qué quiero paso helado 2? Vale Dos, tres, cuatro, cinco, seis Sube con eso ¿Matar de estos? ¿O vender? Voy a vender esto Vale Le compro cristal Le compro cristal Le compro cristal Ahí está Está en nivel experto ya Vamos Dime que llego Vale, llegué, 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 llegué Y ahora espérate Que a ver cuánto me pide por la etiqueta 19 por la etiqueta 19 por la etiqueta, chaval Necesito 15 más Vení, guacho 12 Casi, 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 casi Ahí está GG Eran 19, creo Por fin Dos horas después Ahí tenemos la etiqueta de pepe sado Por fin Pepe sado Pepe sado Pepe sado Ahí está Le hacemos la misma forma de antes Vale, solo espero que los golems no salgan aquí, tío Subilo Ah, lo tengo Lo tengo, 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 chaval Por fin Pepe sado, amigo Te vamos a poner la etiqueta de pepe sado Ahí está Pepe sado Ya está encerrado Por fin me cago en la leche Granja de hierro terminada Al completo Ay, cuánto tiempo ha pasado Hasta que ha nacido pepe sado Qué pesado, qué pesado Ese pepe nuestro sado Menos mal, chaval Menos mal Ya estaría Granja terminada No sé cuánto tiempo le damos GG, por fin GG, chavales Ahí está pepe sado No puede salir de allí Uh ¿Te imaginas que desaparece? Si desaparece yo desconecto Me voy Me voy No puede desaparecer ya Por fin, tío Por fin Cuánto tiempo Cuánto tiempo el pepe sado, tío Por fin lo hemos cazado Todo, rima todo Literalmente Dormimos Dormimos ¿Dormimos? Vale Pues GG Pepe sado no sale de aquí Pepe sado ha quedado atrapado Para siempre En nuestra granja de hierro, chicos GG Menos mal Menos mal Menos mal Yo, chicos Me voy a ir Muchas gracias a todos por estar aquí, chicos Así que un besito Y ahora sí que sí Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!